¡Suscríbete al canal! ¡Wow! Puede ser, sí, un truco de Photoshop o algo. ¿Por qué si vos pensás así y la mayoría de la gente que estamos encuestados, o sea, que estamos entrevistando también piensa así? ¿Qué es lo que más gusta de esto todavía? Depende si vamos a hablar de valores de sociedad moderna o valores personales. Pero es una cultura que tenemos desde hace un montón de tiempo. Obviamente esta es la imagen que vende hoy día y es la imagen enfermiza de la publicidad, de la moda. Supongo que hay una gran diferencia entre lo que se pretende de una persona y lo que realmente es. Por una cuestión de un estereotipo de un modelo de mujer. Porque es lo que nos vende la sociedad. ¿Por qué compramos lo que se pretende? Es una buena pregunta que yo siempre lo hago. O sea, ¿qué es la moda, no? Nos hicieron así. Y porque estamos acostumbrados. Lo vimos en muchas publicidades. Creo que en el fondo todos sabemos que es un poco irreal. Seguimos comprando eso porque eso es inalcanzable, porque implica un esfuerzo y te lleva a consumir algo que nunca vas a poder llegar a tener. Por suerte me parece que está la lucha por visibilizar una realidad de cuerpos reales. Y nos vamos comiendo un sanguichito. Vamos a comer.